Sí, estamos acá los días lunes, miércoles y viernes. Pertenecemos a la Coordinación de Salud Municipal. Estamos de 10 a 12 y hacemos prevención y promoción de salud, toma de presión y de glucemia y entrega de folletería. ¿Se ha acercado gente esta mañana? Sí, como en todos lados, enero es una época que hay poco movimiento por el tema de vacaciones, que la mayoría sale de vacaciones, pero sí, que concurre gente. Mayormente son adultos mayores los que concurren, que ya están bajo tratamiento, que ya están tomando medicación, entonces son los que más se acercan. Y después hay muchas que se acercan por el tema de vacunas. Si allá preguntan por lo que es la tercera dosis, entonces ahí también es donde nosotros comentamos y le decimos los lugares donde pueden concurrir y demás. ¿Y qué año van a estar acá? De 10 a 12, lunes, miércoles y viernes. ¿Hay folletería para retirar también? Sí, folletería en público en general. Hay sobre sexualidad, hay sobre el tema de los alimentos, cómo hacer un plato saludable, recomendaciones sobre la presión. Y bueno, todo un poquito de embarazo, lactancia, la gente está cerca. ¿Cuidado de piel igual veo que también es importante? Cuidado de piel, tenemos también muestras de protector solar y hablamos sobre la importancia también del cuidado del sol. Se acerca gente de distintas edades, entonces tenemos de temas amplios como para poder informar a la gente. ¿Van a estar todo el mes, toda la temporada? Sí, 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 no vamos a parar por él. Hasta ahora nos dijeron que seguimos, así que vamos a estar acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!